¡Suscríbete al canal! En varias horas la colonia Tres Reyes y posteriormente el fraccionamiento Villa Sotoch Paraíso, en donde la principal queja fue la fuerte inseguridad que se vive en ambos sectores y lo vulnerable que se sienten ante los hechos de alto impacto que se dieron en los últimos meses. Y de nueva cuenta, la candidata multicolor se colgó de la figura de Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo se comprometió al proyecto de integrar a todas las fuerzas policíacas y militares en una sola corporación, creando una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública.